Muchas gracias señor presidente, compañeras senadoras y compañeros senadores. Quiero compartir algunas reflexiones en torno a la constitución, pero también en torno a los retos que este Congreso Federal tiene frente a la constitución. Y compartir algunas de las propuestas que a lo largo de la historia Acción Nacional presentó para reformar a la constitución del 17 o lo que se conoció como la constitución del 17. En estricto sentido, lo que se promulgó el 5 de febrero del 17 en Querétaro fue un conjunto de reformas constitucionales, no propiamente dicha una nueva constitución. En la cadena del constitucionalismo mexicano que inicia en 1824, que pasa a 1857, la del 17 reproduce muchos de los artículos prácticamente de la constitución del 57, entre otros los primeros y muy importantes ejes en materia de libertad de expresión, de libertad de información. De 1917 a la fecha, la constitución general de la República ha tenido más de 500 reformas. Se han emitido, con el de la semana pasada que publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Reforma Educativa Constitucional, 206 decretos. Hasta el 30 de noviembre del año pasado, del 2012, eran 203 decretos publicados, con algo así como 524 reformas a la constitución, para incorporar el principio de laicidad. La del 17 ha sido una constitución en reforma permanente, pero nunca con la intensidad y con la profundidad de las últimas dos décadas. Al reformismo constitucional del Congreso Federal, lamentablemente, no le ha seguido el mismo compromiso para reglamentarlo. Segundo, están aún pendientes más del 50% de las leyes reglamentarias o disposiciones reglamentarias derivadas de las reformas por mandato constitucional. Incluso, en una de las, diría yo, reformas parteaguas, en materia de derechos humanos, siguen pendientes las grandes reformas en la legislación secundaria para concretar los principios constitucionales plasmados en el primero de la constitución, en el cuarto de la constitución, en el 29 constitucional. Yo digo que esta es una de las principales retos que el Congreso mexicano tiene con relación a la constitución. Decía Manuel González Hinojosa, uno de los legisladores de Acción Nacional con vigorosa presencia en el Congreso mexicano, que no ganamos nada modificando leyes si no hay libertad democrática para hacerlas cumplir. Y el legislador tiene el reto fundamental de concretar en la legislación secundaria los principios constitucionales. De lo contrario, quedan en el limbo, quedan en la inaplicabilidad, quedan en suspendidos los propósitos constitucionales de igualdad esencial ante la ley de respeto a los derechos humanos. Este Congreso va a realizar su segundo periodo constitucional cuando las reformas del 17 cumplan 100 años. Hoy se cumple el aniversario 96, dentro de cuatro años estaremos celebrando el centenario de la constitución del 17. ¿Cómo lo vamos a celebrar? ¿Qué vamos a celebrar? Pues una nueva constitución. Una nueva constitución articulada, armónica, una constitución que responda a una interpretación realmente sistemática para garantizar de manera responsable, moderna, la asunción de los nuevos derechos. Y yo digo que esta legislatura está obligada a hacerlo y está obligada a ir preparando una discusión, un debate nacional para un proyecto de nueva constitución o de reforma integral a la constitución. No se trata de modificar la división de los poderes, pero sí de redistribuir funciones, facultades, recursos entre niveles de gobierno, entre poderes de la Unión. Incluso reconocer las nuevas facultades emergentes de política pública del Estado democrático, del Estado nacional. El PAN contribuirá, como lo ha hecho a lo largo de los últimos 60 años en la vida del país, proponiendo reformas que hagan de la constitución el instrumento fundamental de reconocimiento de derechos, de tutela de derechos, no sólo individuales, sino sociales. Desde 1943, el PAN ha propuesto reformas a la constitución y ha hecho avanzar principios fundamentales en nuestra Carta Magna. Permítanme recordar, como parte del impulso de acción nacional en términos de las reformas constitucionales, al artículo 130 constitucional, cuando atentaba contra la libertad de conciencia y cuando hemos logrado recuperar el respeto a la libre manifestación de las ideas, incluso en el ámbito religioso. Al tercero de la constitución que impedía la creación de una gran obra educativa. Al 115, para asegurar la autonomía municipal. Por supuesto, reconociendo que en aquel entonces el presidente de la Madrid había recuperado parte de las iniciativas que el PAN había presentado en plataformas legislativas desde entonces. En materia de reforma agraria, para garantizar la propiedad familiar de los ejidatarios y el establecimiento del crédito agrícola. Para impulsar medidas económicas que impidieran la escasez y la carestía, así como la garantía del salario justo. En el ámbito de la seguridad social y buscando la posibilidad de agremiación decorosa y útil, todavía lo seguimos insistiendo con motivo de la discusión de la reforma laboral. Para definir la posición del Estado como rector, no como propietario de la economía. Para la elaboración de verdaderos presupuestos en los que se ordenen de manera jerárquica las erogaciones públicas. Para lograr una política fiscal justa y de crédito público dentro de la capacidad económica real del país. Para obligar a la rendición de cuentas, así como la precisión y exigencia de responsabilidades. Para impulsar, crear, fortalecer el derecho de acceso a la información pública gubernamental. Para establecer una ley del servicio civil que definiera y garantizara la posición de los empleos públicos. Para impulsar diversas reformas al régimen electoral que incluían un organismo autónomo calificador de las elecciones como un organismo independiente que organizara las etapas de la contienda electoral. Dentro de cuatro años, la Constitución celebrará cien años. Surge la pregunta con la que quiero cerrar esta intervención. ¿Es posible que en la recordación y bajo las actuales condiciones políticas y económicas se pueda producir una nueva Constitución para México? Al menos creo que será necesario una revisión y un debate público abierto. Un ajuste de cuentas políticas, literalmente de saldos y deudas históricas con los postulados mismos de la Constitución. Incluso una revisión de conceptos, de instituciones, de distribución de competencias que a la luz del desarrollo político, social y económico ya no libran la batalla del tiempo. Pongo como ejemplo dos muy simples. La Auditoría Superior de la Federación. Es quizá la más antigua de las instituciones actuales provenientes de la Constitución de 1824. ¿Por qué no hacerla órgano autónomo independiente como originariamente se proponía? El gran ente fiscalizador del ejercicio de la hacienda pública. ¿O por qué no revisar la vigencia de la no reelección en un sistema plural como el actual? Si en materia legislativa, con todo y que el postulado principal de la Revolución era este, aunado al sufragio efectivo, se mantuvo hasta mediados de la década de los 30's. Sobre todo la política debiera empeñarse por realizar un análisis objetivo crítico y constructivo a la vez de nuestro pasado histórico y su legado a nuestros días. Una evaluación sincera de qué nación somos. ¿Qué constitución debemos tener al centenario de las reformas del 17? ¿Qué nos falta para ser una auténtica república? ¿Qué tipo de democracia tenemos? ¿Y cuál realmente queremos? ¿Qué debiéramos hacer para lograr que el sistema político sea representativo del pueblo soberano que titularon las constituciones de 1824, de 1857, de 1917? Por su atención, muchas gracias.